En la novela Mi camino es a Marte tenemos en avances a Gaby recibiendo a Juan Pablo en la cárcel viéndolo como se encuentra en una silla de ruedas, pero Gaby se va a culpar a sí misma por el accidente pues en ese momento se encuentra llorando así que hay una gran probabilidad para que eso pase, pero con toda la indiferencia Juanpa no quiere que lo toque ella, entonces va a tratar de confrontarla, culparla o hasta realizar una denuncia oficial en contra de ella, más adelante se encuentra a Sandra que llega a visitar a Memo para responder supuestamente todas las preguntas de Memo, conociendo que ella no había querido recibirlo inicialmente, así que esta vez parece tener una buena actitud, seguido a esto Úrsula informa a Fausto sobre el plan de Sandra para contar todo, entonces Fausto le ordena a Úrsula que debe impedir ese encuentro, lo que me lleva a pensar que Úrsula va a pausar al bebé y que va a ser difícil descubrir el plan porque ella solo sabe qué es lo que está pasando, pero ve que creen ustedes que ocurrirá en el siguiente capítulo, déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo video.